Hola queridos suscriptores, espero que estén súper bien, que sea un buen inicio de semana. Yo estoy contando los días, yo creo que esta semana sí podemos hacer chat, no les cuento. No, sí, esta semana sí. Ay, va a estar bastante entretenido con todas las cosas que han pasado. Y ahí, pues, desahogo, catarse y patriota. Así que ahí nos estamos viendo con harto cariño. Un besito y nos estamos en contacto, ¿ya? Chao, gracias por ser tan amoroso que este canal Rosario Regodó va subiendo de a poquitito. Tenemos que llegar a los mil, ¿ya? Porque por si pasa algo con el otro. Porque que hay censura, hay censura. Que hay... Que uno no se puede expresar bien, no se puede expresar bien. Esa es la verdad. Ya, un besito, nos estamos viendo.